Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzman Bienvenidos al castillo de Lord Guzman para jugar Tomb Raider Episodio 9 Estamos llegando prácticamente al final No nos queda mucho para llegar al final Y nos vamos a lanzar directamente con el gameplay de hoy Estoy grabando varios seguidos porque creo que podemos intentar llegar al final del juego en breve Y bueno, pues lo dejo grabado y sin poder ir descargando el siguiente Estamos, según está el 53% pero porque hay muchas tumbas que nos estamos pasando de largo y no las estamos cogiendo, ¿vale? Porque ya yo soy de ir a la final del juego, por así decirlo Aquí estoy otra vez Un espejo que funciona, claro que es cinemática también hay que decirlo Han pasado tantas cosas Creo que hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo Siempre ha creído en mí Para los académicos de la universidad hacer películas era absurdo Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje Hemos vivido tantas aventuras juntas En ese viaje de mochileras a Bulgaria tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro Lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable Lara con su cuaderno y yo con mi cámara Otra aventura de locos Va a estar Sam ¿Qué pasa? ¿El resto de la circulación? Más abajo Marido por un superviviente ¿Había alguien con vida? Sí Hemos encontrado a bordo en el álbum ¿Cómo ha vuelido hacia abajo? ¿Qué puede cosa estar empezando? Sí ¿Y puedes despejarte a permurent 그 유ool que Punk o04 Agri Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alex 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 ¡Vale! ¡Date prisa! ¡Rail está bloqueado! Si logro subir allí arriba, quizá pueda soltarlo. ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Gracias! Vale Vale Tranquila Tranquilo Vamos a ello, ¿eh? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, yo quiero llevarlo al medio, tío Aquí es más fácil llevarlo al medio Me cago en la puta No, no lo puedo llevar al medio Vale, espérate, déjame ver Porque es que esto... Llevarlo al medio va a estar complicado, ¿eh? Complicado Por no decir... Espérate Quizás imposible, ¿no? Si hago una cosa Que voy a hacer ahora mismo Que es tirar De él para acá Efectivamente Vale, ahora me suelto Y ahora sí Ya estoy llegando a ti, tío Ya estoy llegando a ti, tío Tiene las herramientas Tiene las herramientas Vamos a sacarte de aquí Vamos a sacarte de aquí Oh, oh, perdona Bueno Creo que ya no podré bailar más Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me vas a matar No saldré vivo de esta gara Coge las herramientas No me iré sin ti No todos los días alguien como yo puede ser un héroe Vete, Lara Su sacrificio no guarda para nada Si no lo hace ¿En serio? ¿En la cara? El chiquillo se va a morir Y ni siquiera le vas a dar Tío, ahora Ale Ahora mucho Ale Mantener para ascender Mucho Ale, pero A la hora de la verdad El chiquillo Lo único que te ha pedido Ha sido un beso de despedida Antes de morir Y tú le has dado un puto beso en la mejilla ¿Cómo haciendo? Vámonos para arriba Vámonos para arriba Y tú, estaba viendo por nuestra Vale, creo que ya sé lo que quieren que hagamos Se veía venir más o menos Y ahora se pone en plan investigadora, ¿sabes? Con el chaval que ha muerto hace dos minutos por reloj Dejadme que lo flipe, ¿vale? Faltaba del rompecabezas y al fin nos permitirá controlar las tormentas Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio Allí nos espera la derrota o el fracaso Pase lo que pase, este documento lo íbamos a encontrar, sí o sí No es un documento, es un documento básico Y este lo íbamos a encontrar, hiciéramos lo que hiciéramos ¿Eres en la antigua base? Controlar las tormentas Necesito respuestas ¡Gracias! 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 Saliendo del bunker ¡Gracias! Vamos Más cositas Una moneda ¿Todo esto para una moneda? Cuidado, Nara Se tira sola Y se tira sola Increíble, pero cierto Se tira sola Empieza a ser así, malinear Y se tira sola Es que se ha tirado sola Por todo el careto Esto es... Esto es alucinante Oye, hay algo que brille, pero no sé lo que es Punto de habilidad Ver categorías 78 50 72 Vámono Y siguen bloqueadas No sé por qué siguen bloqueadas Porque dice que hace falta el rango 3 Apuñala con flecha al enemigo Vale, hace falta el rango 3 Desperta ¿Quién lo saque? Se refiere con rango 3 Desperta Y es que no me está dejando Entonces Lo... Esto es Aquí Tengo que dominar Esta Y el rango 3 Desperta Rango 4 Rango 5 Ya si me deja Ya por ejemplo Ya me deja Volver a mejorar esto En el equipo con 202 Creo que no podemos hacer nada Me faltan 350 Y tengo 202 Me faltan 150 Para conseguirlo Vale, ahora ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde Lara? ¿Lara? 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 jajaja Fripa un poquito Fripa un poquito en la mierda Fripa un poquito en la mierda con la muerte vamos ¿Dónde estamos? Es que no teníamos que ir para allá Pero bueno, nos ha venido bien Porque nos ha puesto directamente mirando Para donde teníamos que mirar Nos ha venido... No hay mal que por bien no venga, ¿no? Una muerta zurda que nos ha puesto mirando Para donde teníamos que estar mirando Os preguntaréis ¿Cuánto queda para finalizar el juego? Pues parece que un rato todavía No hay mal que no venga 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 Este lugar es una trampa Por eso es el lugar perfecto Para que se escondan los que tenemos Vale, creo que ya han muerto Y aquí hay un campamento No acampo porque... Acabo de acampar Y no tengo nada De valor La verdad Falta uno que no sé Donde se habrá caído Habrá pegado un jardazo Seguramente desde aquí Jardazo en Andaluc Caerse desde muy arriba Mira, mira, mira Ahí va Spider-Man Spider-Man Bueno, Spider-Woman Es la tía de aquí Qué grande Cinemática Lara Cuando oímos la explosión Pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco Parece que cualquiera Que está contigo Muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver Pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí No será de hambre Si esto sigue así Y sigue igual de borde conmigo No 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 podemos Empieces con eso otra vez Lara Lara no es la única Que cree que estamos atrapados Puede que Matías esté loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla Está en la resurrección de Gímico Dios Me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Hay que aceptar eso Hay que aceptar eso Cuando la tormenta alcanzó al Endurance En ti Algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados Dentro hay algo que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar Qué han descubierto En cuanto estemos listos nos iremos Aunque no hayas puertas No pienso irme sin ti En cuanto regrese te mato Coño Que no pasa nada Tanto miedo Mucho miedo Y un poco de vergüenza ¿Dónde está el...? Coño ¿Dónde está lo que yo quería Meter de fuego Fuego Llámalo Bombero Está tan harto Lo que es imposible ¿No? Bueno Imposible no No lo esperabais ¿Eh chavales? Ja 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 Vamos Que era evidente Que teníamos que venir por aquí ¿Qué me está señalando esto? Se ha señalado Oh yeah Oh yeah ¿Qué hace Lara? Por Dios Y por la Virgen Santa Lara eres muy torpe Parece mentira Con todo el tiempo Que llevamos Haciendo esto Y que tú no sepas Que ahí tú tienes Que sacar el gancho Escuchame Ya estamos en una altura Como para tontear Así que intenta No tontear ¿Eh Lara? Te lo pido por favor ¿Eh? Porque tú más quieras Ahí ¿Dónde vamos? ¿Hasta allí arriba Hay que llegar? Bueno, hasta allí arriba Puede estar la cosa Complicada Que ojo No es imposible Porque vamos a usar La técnica ancestral De lanzar un flechazo Hacia ahí Y ahora Vamos a usar La técnica ancestral De Venga Vamos para arriba Al ladita Ahí estamos Señor Como se puede contar contigo De vez en cuando Te digo siempre Pero de vez en cuando Sí Bueno, tiene que haber Relax Que yo analice La situación No, no salta Lo mejor Desde aquí Esta isla Es mucho más De lo que esperaba Los habitantes Están Completamente ¿Este de quién es? Windman Windman Me cae con una patada En los Llegados del Endurance Menuda tragedia Pero es parte del drama No solo es el hecho De estar en la mítica Tierra de Yamatai Son los naufragios Y esta especie De secta Hay material Para al menos Dos documentales Puede que incluso Para una serie Madre mía Este lugar Va a despertar La imaginación Del mundo entero Y yo Voy a estar En mitad Del todo Me siento aliviado Me había jugado Todo a esta carta Ahora debo tener Mucho cuidado La situación Puede descontrolarse En cualquier momento Cuando me gane La confianza De Matías Podrá ver Que ambos Saldremos ganando Si cooperamos Hijo de puta ¿Eh? Pienso que ni el mismo Cree en las cosas Que les cuenta A estos hombres Están confundidos Y pedidos Yo los ayudaré A regresar A la organización Los patrocinadores Se pelearán Por nosotros Es una historia Increíble Te voy a pegar Hostia Hasta ver si a la boca No te veas Cabrón Tío Vale Desde aquí Sí Se puede ser Un poco más Absurdo Lara Lara Quieta Mira la pared Súbete Súbete Coño Ya te de rollo Ahí Mi arma Es que merece morir Es que merece morir Porque es que tiene Las carreras enfrente Es que tiene Las carreras enfrente Tío Y hace lo que le sale Del mismísimo Coño Con todas las palabritas Espero que le hace el favor Ahora Mira donde están Las carreras Escúchame Mira las carreras ¿Ves las carreras? Salta a las carreras Hija mía A las carreras Mira la pared 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 Hijo de puta, eh, tío De verdad, que asco de Dallacroft, tío De verdad Está a nada, un milímetro No llega Ella dice que un milímetro es mucho para ella Un milímetro Hay que llegar allí arriba, tío Desde aquí llegamos abajo, pero no arriba Venga, Lara Vamos a intentar subir, ¿vale? Voy a quedar arriba Muy buena, Lara ¿Qué narices estamos haciendo aquí? Los mutuos son y están en esa tumba Halo, tenemos órdenes de arriba No entran y salen nada Van a matar a cualquiera que venga aquí ¿Has estado escuchando a los de los...? ¿Aquí que sea? ¡Ayuda, aquí! ¡Aquí! 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 Por el otro lado Voy Te ha dolido ¿Y a ti? ¿Te ha dolido a ti? Para mí ha sido un rasguño Uno más ¿Pero y para ti, amigo mío? ¿Cómo lo has visto? ¿Te sientes bien? ¿Cómo coño abriré yo esta puerta, tío? Algo me dice que la puerta No se puede abrir ¡Aquí! Tío venga venga que hará que hija muy buena Lara ahora sabe que lo que hay que hacer aquí es arriesgar como su puta madre pero es que me parece a mi que no nos queda otra bueno lo primero lo primero deja de trolearme con las armas Lara bien me da un miedo horroroso porque te conozco ya venga Lara eso es vamos a subir Bueno, hemos frenado la caída No sé si estoy yendo a donde tengo que ir No sé, esto está por el otro lado He perdido ahí una cajita de, no sé, de piezas Mierdas Mira todos esos cadáveres Habla abajo Los Oni están aquí Sí, ¿quieres que nos encuentren? Cállate ya Abre bien los ojos y busca a la chica La chica os encontró a vosotros Por desgracia para vosotros Si vamos a llegar a la cámara ritual del monasterio Tenemos que arreglar la lancha No sé cómo, pero tengo que convencer a los demás De que tenemos que usar la lancha para adentrar Tengo un arco de competi, ¿eh? De competi, tengo un arco de competi Tengo un arco de competi Poco después de descubrir la tumba Llegaron los Oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras de mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos, gritos, sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos ¡Joder! Vaya sitio Mahagradable La tumba estará en los niveles inferiores Supuestamente, ¿no? El ascensor está atascado Qué típico Es que es súper típico, tío Vale, voy por el buen camino Solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza Venga Mando a agente Stop Trinity está preocupada Stop La adquisición del Star Phenomenon es inaceptable Stop Es fundamental sabotear la operación del eje Ya escucha a este último stop No hay ¡Suscríbete! ¡No me he matado de milagro! Quiero que quieras esta loca, soltar las otras partes, ¿cómo te vas a soltar eso, diga? Creo que por aquí. Solo tengo que soltar tres marciales. ¡No! ¡No! ¡Tu puta madre ya! ¡Con la tontería! Tengo que soltar aquella de allí. He soltado dos, creo que me quedan dos. Tengo que soltar tres marciales. Tengo que soltar tres marciales. ¡No! 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 Lo he quitado. Ese. Y este. Ese. Me falta por quitar esos dos. Eso es, una más y ya puedo mover el ascensor Tengo que salir de aquí a balazos Relájate, relájate, Lara Te vas a parecer a ciertas youtubers que dicen no sé qué de balazos Abrazos y balazos, ¿no? O algo así, dice, ¿no? Vale, ¿cuál queda por quitar? Porque he quitado ese ¿He quitado qué? He quitado este Y me queda ese ¡Uf! ¡No se ha matado! ¡Incredible! Estoy muy sorprendido de que no se haya matado Tengo que entrar ahí Vale, ¿veis que ahí se puede escalar? Pues debe de haber alguna manera de escalar ahí Evidentemente desde ahí no Pero que debe de haber alguna manera de escalar desde ahí A escalar a esa pared Eso es evidente Debe de haber una forma de escalar a esa pared Que si escalamos hacia ella Que estamos abajo del todo Si, eso parece Si escalamos a esa pared Podemos llegar hasta el objetivo que nos tenemos marcado El problema es Llegar a esa pared Que no tengo ni puñete de idea De cómo vamos a llegar a ella Si os soy sincero Los demás más o menos he visto cómo llegar Y he razonado rápidamente Pues Se llega por aquí O se llega por allá Pero llegar hasta ahí arriba A lo mejor Desde aquí Que va, imposible O sea, que me estabas contando, tío Como no sea que estando el ascensor aquí Haya Alguna puertecita Que yo no veo ninguna Pero cuando digo ninguna, eh Ninguna Que nos permita acceder a la pared Porque como veis No hay ninguna Vale Vale, un momentito ¿En qué piso estoy? En el último, ¿no? Este es el tercer piso, ¿no? ¿En qué piso? ¿En la escopeta la que he cogido? ¿Qué hostia he cogido? Vale, escopeta Escopeta ¡Pum! Ahora sí Esto es lo que me faltaba Que no Que no veía yo ¡Uuuh! ¡Hostia! Ya estaba en el suelo, eh Venga, ya estaba en el suelo ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, creo que ya está. Bien, esa es la que me faltaba, que no encontraba yo. Que los pools han mejorado, son más, ya estamos, déjate de arco. Mierda, con este sitio, no sé qué narices estoy haciendo aquí. Mira a ver si hay algo de interés por aquí. Vale, en cuanto guarde, lo dejamos. ¿Regalos para los antiguos gobernantes de Yamatai? Posiblemente. ¿O acaso se libró aquí una batalla? Posiblemente también. Vale, ha guardado. Pues aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Nos queda, yo creo, creo eh. Creo, por lo que he visto. Cuando he ido a mirar lo del ascensor, que nos faltaba la última pieza y estaba ya un poquito perdido. Nos queda un capítulo. Nos queda uno. Se acabó. Se ha terminado. Entonces, voy a parar. ¿Vale? Voy a ir a desayunar. Y lo voy a grabar del tirón. Aunque vosotros no los veréis del tirón. Los veréis pues cuando toque que se vayan publicando. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para tener la posibilidad de descargarme también el Rise of the Tomb Raider e intentar instalarlo. Para seguir con la saga. Ya vimos que el siguiente, el Shadow for the Tomb Raider, a mí no me fue bien la última vez. Intentaremos que ahora nos vaya mejor. La última vez que lo intenté, pues la verdad, no nos iba bien. No sé si lo habrán arreglado. Pero tenía ciertos bugs que no me terminaban de ir bien. No sé si ahora irá mejor la cosa. Pero bueno, la idea es jugar los tres. Si puedo, grabo un par de gameplay antes de publicarlo. Veo más o menos si el Shadow of the Tomb Raider va. Y si va y no da los fallos que daba. Pues lo tendréis ahí y tendréis la trilogía completa. Si no, pues por lo menos tendréis este y el Rise of the Tomb Raider si me va bien. ¿Vale? Muchas gracias a todos por seguirme. Y hasta otra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.